Capítulo 3, lección 2, parte 2. Firma del contrato de compra. Curso ABC, navegando el proceso de compra de viviendas y lotes financiados en Florida por banco o prestamista privado para hispanos, ciudadanos, residentes extranjeros e inversionistas. Tercero, firma del contrato de compra. Revisión del contrato. Revisar cuidadosamente todos los términos y condiciones del contrato de compra antes de firmarlo, incluyendo el precio de compra, las contingencias y las fechas importantes. Consultar con profesionales. Consultar con profesionales como abogados de bienes raíces o agentes de bienes raíces como su realtor de confianza, el mejor de todos, su juez de la Florida, Sergio Jaramillo, que él tiene más de 25 años de experiencia de venta de casas y lotes en el sud-west de Florida. Ya sabe, llámelo al más 1-239-645-6017 o más 1-239-440-4104. Con él puede obtener un asesoramiento legal y asegurarse de entender completamente todas las disposiciones del contrato. Firmar el contrato. Una vez que todas las partes están de acuerdo con los términos y condiciones, firmar el contrato de compra y proporcionar cualquier depósito requerido como muestra de buena fe. Cuarto, realizar inspecciones y evaluaciones. Programar inspecciones de la propiedad. Programar inspecciones de la propiedad, incluyendo inspecciones de viviendas, termitas, sistemas mecánicos y otros aspectos importantes. Evaluación de la propiedad. Obtener una evaluación de la propiedad para determinar su valor actual y garantizar que el precio de compra sea justo y razonable. Revisar resultados de inspecciones. Revisar los resultados de las inspecciones y evaluaciones con atención y tomar decisiones informadas sobre los próximos pasos. Quinto, cumplir con las condiciones del contrato. Cumplir con las condiciones de la oferta. Cumplir con todas las condiciones establecidas en el contrato de compra, incluyendo la obtención de la aprobación del préstamo y la finalización de cualquier inspección o evaluación requerida. Resolver problemas pendientes. Resolver cualquier problema o discrepancia que surja durante el proceso de cumplimiento de las condiciones del contrato. Prepararse para el cierre. Prepararse para el cierre finalizando los detalles financieros, coordinando la transferencia de fondos y asegurándose de que todos los documentos estén en orden.